Ahora Vámonos con la mamá de los chamacos Porque veo las ruedas Que se están disculpiendo Solideros.net Apoyo total a nuestro movimiento Esto es mamá de los pollitos Vamos a bailar Para que la no se la rompan Mis chamacos y las polines Con todo cariño Toda la banda que vino a bailar A gozar Para saludar a los premios De Huehuetoque Para las mames Que nos están marcando por el dinero ¡Adiós! ¡Esta noche es Richard Teney! ¡La clava de loso! ¡Sanidros! ¡Sí! ¡Ole! ¡Caveli! ¿Ya está de la pinta? ¿Ya está de la banda? ¡Ole! ¡Ya está de la pinta! ¡Ole! ¡Y dos o dos! ¡La pinta! Él está de la rumba ¿Y a la Rumba? El detalle de la salsa ¡ unterstütando! ¿Ya está de la pinta? ¡Ay, por favor! ¡Balo! Se formó la rumantera, con la sombrera blancera. Se formó la rumantera, en casa dejé a vencer. Mi mamá ya va a vencer, también papá va a vencer. Mi mamá ya va a vencer, mi mamá ya va a vencer. La gente de Santa Teresa, número 4. Aquí la gente toca. Se formó la rumantera, en casa dejé a vencer. Esa noche para el mercado del talibán, las almas vagantes. ¿Ya están dragando? Se formó la rumantera, en casa dejé a vencer. Médica Macarciara, la mano de Santa Julia. Para Corquí para la voz, la buena de Televisa. El ingeniero de la calma en el que luce. Saludos. No hay indinares. Es el pelo con los gran verdes. La gente de la 9. Sí, la 9. El campeón para todo el territorio de la Loma Linda. Para Júri González. Para Júri González. Ya llegó Don Pedro Súper Reque, Ramón Rafa La Changa, esto se está poniendo más que sabroso. La Piano de Ochoque, es el piano para mi niño Chucho Cibonero, todo el ritmo peligroso. La Piano de Ochoque, es el piano para mi niño Chucho Cibonero, todo el ritmo peligroso. La Piano de Ochoque, es el piano para mi niño Chucho Cibonero, todo el ritmo peligroso. Es el pianito, señor Armando, que he venido, mi paisano. ¿Cómo me gusta ese piano, maestro? La Piano de Ochoque, es el piano para mi niño Chucho Cibonero, todo el ritmo peligroso. La Piano de Ochoque, es el piano para mi niño Chucho Cibonero. La Piano de Ochoque, es el piano para mi niño Chucho Cibonero. La Piano de Ochoque, es el piano para mi niño Chucho Cibonero. La Piano de Ochoque, es el piano para mi niño Chucho Cibonero. La Piano de Ochoque, es el piano para mi niño Chucho Cibonero. La Piano de Ochoque, es el piano para mi niño Chucho Cibonero. La Piano de Ochoque, es el piano para mi niño Chucho Cibonero. La Piano de Ochoque, es el piano para mi niño Chucho Cibonero. El chico, el nudo, el mariano y el cepillo A la sala y el vino Yuki La máquina destructora La máquina destructora Qué bonito es Mira qué sabor pati Ahí Esta noche presente El bacán y lo padre Es el piano para mi padre Unas veces Al bacán Que ya me decía Que ya están y vistos bien Salud Para la licenciada Laura Casas El abogado de la salsa Ahí Allá para el nombre de la calzada de Vallejo Elegal sacando Xavi Brix Esa noche La viola de ochenta La Calma City Se formó 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 La gente de Los Remedios, gracias Chabelo. Saludos para Chabelo, sí señor, todos los de Los Remedios, el Paco, el Bar, el Chimo, el Hugo, Mariano, el Cepillo, el Samba, el Nino y el Yuki. Estos lugares donde nos han hecho unos bailes monomenales, ahí en Los Remedios, un saludo cordial por parte de nosotros. El municipio de Laucalpa, Los Remedios. Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net, cadena Caja Pesa. Sonideros.net